de la tarde con 42 minutos. Nuestra invitada es la candidata al Partido de Liberación Nacional para ocupar la Alcaldía del Cantón de Jiménez en la provincia de Cartago. Doña Ana Isabel, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación al programa. Quisiera que usted nos contara así brevemente quién es Ana Isabel Azofeifa, la persona que propone su nombre para ocupar la Alcaldía en Jiménez. Sí, buenas tardes. Primero agradecer el espacio a ustedes y también un afectuoso saludo a todas las personas que en este momento están siguiendo la transmisión. Mi nombre es Ana Isabel Azofeifa y nací en Plaza Vieja de Pequiballe del Cantón Jiménez. Yo provengo de una familia numerosa. Soy la número ocho de diez hermanos. Desde niña, siempre trabajando en el campo principalmente, cogiendo café, cortando caña. Trabajé incluso en las haciendas Atirro y también en la hacienda La Victoria. Mi madre fue una mujer ejemplar. Siempre al lado de ella trabajé. Ella de hecho fue mi mayor ejemplo de vida y trabajó hasta los 85 años hasta que lamentablemente enfermó. Yo trabajé también en casas de habitación en San José principalmente porque ese era el destino que teníamos las chicas o las jóvenes de las zonas rurales. Además de eso, trabajé cosiendo bolas en la fábrica de bolas de béisbol en Turrialba. Vi en el estudio realmente una gran posibilidad para darle una mejor calidad de vida tanto a mi mamá como a mi familia. Siento que con mucho esfuerzo, entusiasmo y también con muchísimo sacrificio y dedicación me formé profesionalmente. Primero trabajé y estudié en un colegio nocturno y luego gracias a Dios a que tuve una beca universitaria pude concluir mis estudios. Desde chiquilla siempre estuve involucrada en lo que es el desarrollo comunal, como parte de organizaciones juveniles, de desarrollo comunal, también en pastoral juvenil. Luego en una asociación que tenía influencia en los cantones de Paraíso, Jiménez y Turrialba y recientemente en el Comité de Desarrollo Comunal de mi comunidad. De profesión, soy administradora de negocios con énfasis en mercadeo. Actualmente trabajo en el Instituto Costarricense de Pesca y Agricultura. Ya tengo más de cinco años de trabajar en este sector y como jefe de promoción de mercados. Tengo amplia trayectoria en lo que es el sector laboral, en el sector privado y también en el sector público, liderando estrategias de apoyo a comunidades pesqueras en este caso. Y me considero que soy una mujer determinada, soy tomadora de decisiones, pero también soy una persona muy sensible ante las causas sociales. Creo que en la vida todo se puede lograr con esfuerzo, pasión y con la ayuda de Dios, ¿verdad? Tengo la convicción que Jiménez puede seguir avanzando por el camino de desarrollo junto con nosotros. Doña Ana, voy a mostrarle a los televidentes un dato que quiero compartir con usted y es lo que podría usted encontrarse en la Municipalidad de Jiménez si lograra llegar a la silla de la Alcaldía. El IFAM los califica con un 7 de 1 a 10 en la nota de gestión municipal. Tienen un índice de competitividad del 52%, están ahí a mitad de la tabla y en los 84 cantones del país ustedes son el trigésimo primero. Están ahí a un tercio de la tabla del desarrollo humano cantonal en nuestro país. Sin duda son aspectos a mejorar. ¿Cómo hacerlo, Doña Ana? Bueno, definitivamente hay que invertir más y en mejores programas, mejores programas para fortalecer, por ejemplo, lo que es la capacitación para poder, para que los ciudadanos tengan este mejor participación ciudadana, ¿verdad? Que es de donde salen y nacen los proyectos. Fortalecer a lo que son los emprendedores, el desarrollo de MIPIMES. Es muy importante atraer inversión para generar nuevas fuentes de empleo también. Por ejemplo, a nuestros agricultores, nosotros contamos con un cantón sumamente agricultor, ¿verdad? Entonces tenemos que ir a las bases apoyándolos para que haya una diversificación de lo que es los cultivos, apoyo técnico y que ellos también tengan acceso a fuentes de financiamiento. Después llevarlos ya al tema de promoción para también poder proveer de una seguridad alimentaria a nuestro cantón, ¿verdad? Que podamos tener lo que consumimos dentro de nuestro cantón, por lo menos muchos de los productos agrícolas. Después también es muy importante seguir fortaleciendo lo que es el sistema y el acceso a lo que es la educación, educación pública y también la capacitación técnica, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, yo para poder estudiar y para poder trabajar he tenido casi que desplazarme a todas las provincias de este país, ¿verdad? Para poder encontrar esas oportunidades. Entonces hay que proveer de esas oportunidades dentro del cantón. Tenemos que seguir trabajando en el tema de infraestructura vial, institucional, deportiva y demás, ¿verdad? Mejorar los sistemas de salud. Definitivamente seguir apoyando lo que es el deporte, la recreación, la cultura. Eso es fundamental. Tener mejores programas para niños, para atender a jóvenes, los adultos mayores de nuestro cantón, los hombres y mujeres que puedan desarrollarse acá mismo. En temas de turismo y ambiente, Jiménez tiene todo para ser un destino para el turismo rural. Tenemos riqueza natural, toda la historia, cultivos, tenemos la gente, ¿verdad? Que es muy importante. Y recientemente tenemos una declaratoria de un ave símbolo del distrito de Pejiballe, por ejemplo, lo que es el colibrí copete de nieve. Entonces podemos nosotros generar un sello cantón con parámetros de sostenibilidad y realmente nosotros podemos lograr catapultar al cantón, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Eso nos puede posicionar muy bien. Que tenemos también tener que dar acceso y calidad a los servicios públicos y entre ellos es importante el acceso a los servicios municipales. Entonces dentro de nuestro plan se contempla la atención de los distritos trasladando servicios de la municipalidad a los distritos, ¿verdad? Entonces que desde la municipalidad podamos ir a atender a los distritos periódicamente. No necesariamente que ellos tengan que trasladarse siempre a nuestras instalaciones. Después es importante seguir trabajando en lo que es el tema de seguridad ciudadana. Sin duda alguna es importantísimo trabajarlo. Que nosotros en nuestro canto nos sintamos seguros. Para ello nosotros estamos fortaleciendo, incluyendo en nuestro plan de trabajo, fortalecer el proyecto de cámaras de seguridad, pero con un adecuado monitoreo y también fortaleciendo la fuerza pública. Y quiero decirles que eso no necesariamente se va a hacer con los recursos municipales, porque probablemente ahorita se están preguntando con qué va a hacer todo eso. No, para eso nosotros podemos hacer mucha labor de coordinación con otras instituciones que tienen que atender también esos temas dentro del cantón. Y también podemos acudir a lo que son convenios a nivel nacional y también de cooperación internacional. Doña Ana, usted tocaba el tema de la seguridad y ya lo lo explicó muy bien. Solo quiero ilustrarle con estos datos. Los 83 delitos contra la propiedad en el 2022, un femicidio y un homicidio doloso. Aunque sabemos que este 2023 ha sido más complicado y usted nos explicó la propuesta que tiene en seguridad. Entonces aprovecho para mostrarle otro dato, para que don Carlos Guadamuz me muestre ahora la tercera pantalla que teníamos lista para doña Ana en el cantón de Jiménez y que tiene que ver con el abstencionismo. Un 48 por ciento, la mitad de los habitantes de Jiménez no fueron a escoger su gobierno local. Para este 2024 se proyectan 12.917 votantes, según el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Cómo lograr que la votación sea representativa? O sea, si son los habitantes de Jiménez los que tienen que escoger su propio gobierno, que lo escoja una mayoría. ¿Cómo invitarlos, doña Ana, para que se acercan a las urnas este 4 de febrero? Claro, y yo quiero agregarle a esos datos que a pesar de que tenemos un 48 por ciento de abstencionismo, fuimos el cantón que tuvo mayor cantidad de votantes y mayor participación de votantes, ¿verdad? Un 52 por ciento de votantes en el 2020 para las elecciones municipales. Entonces, yo más bien lo que quiero invitar a todo el cantón Jiménez es que sigamos confiando en la política, primero que todo, que sigamos confiando en este sistema democrático y que vayamos a votar, que seamos analíticos. Por supuesto, que también seamos analíticos a la hora de elegir por quién votar, ¿verdad? Que hagamos un voto informado, que analicemos planes de trabajo, que la participación es fundamental para también después poder evaluar, monitorear y pedir cuentas a las municipalidades, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, hay unos números por ahí que dicen que tenemos un 48 por ciento de abstencionismo, también somos el cantón que ha salido a votar en mayor número durante el 2020. Entonces, invitarlos para que este 2024 demos el ejemplo también como cantón. ¿Cómo se acompañan con la figura de las vicealcaldías de doña Ana y por qué los escogieron a ellos? Bueno, importantísimo decirles que realmente nos dimos a la tarea de buscar a lo largo y ancho el cantón en todos los distritos, hombres y mujeres, líderes de sus comunidades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para lo que es la vicealcaldía, la primera vicealcaldía tenemos al señor Ricardo Aguilar, él es administrador de negocios, tiene un énfasis en finanzas, tiene 30 años de trabajo, bueno, trabajó 30 años en el sistema bancario, en el Banco Popular, ya es pensionado y tiene más de 12 años de estar en la gestión municipal y actualmente regidor. Entonces, llevamos esa experiencia que es muy importante y como segundo vicealcalde tenemos al señor Douglas Brenes también, que es un joven muy trabajador, líder comunal, es humilde y tiene un gran espíritu de servicio. Pero no solo hablamos de lo que son estas candidaturas, sino que también en toda nuestra estructura, tanto de regidores, regidoras, síndicos, síndicas y lo que son las concejalías de distrito, también nos dimos a la tarea de tener grandes representantes de cada uno de los distritos, ¿verdad? Y hay un aspecto fundamental que nosotros en toda la estructura estamos asegurando la paridad de género, ¿verdad? Y eso es fundamental para nosotros en estas contiendas electorales. ¿Cómo trabaja la municipalidad? ¿Usted intervendría, lo dejaría como está, lo mejoraría, las oficinas, las dependencias que atienden las poblaciones vulnerables o en riesgo? El Comité de la Persona Joven, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación como apoyo a la juventud, la oficina de la mujer, todas estas dependencias que algunas municipalidades las tienen, otras no. ¿Cómo se trabajan en Jiménez y cómo las trabajaría usted si llegara la alcaldía? Bueno, sin duda alguna, fortaleciendo esas oficinas que ya existen, pero es necesario crear los espacios para, por ejemplo, contar con la atención a la mujer, que todavía no la tenemos en la municipalidad de Jiménez. No tenemos tampoco un gestor en el tema turístico, ¿verdad? Entonces yo creo que son aspectos a fortalecer, pero, por ejemplo, en lo que son temas de comités de deportes, hay que trabajar también mucho en lo que son, en coordinación, ¿verdad?, con la fuerza pública, los comités de seguridad ciudadana. Entonces definitivamente hay fortalecimiento que realizar y también hay este fortalecimiento de los servicios, como les decía anteriormente, que podemos desplazar periódicamente algunos servicios, necesariamente algunos distritos, ¿verdad? Entonces eso es importante y seguir, pues, fortaleciendo lo que ya existe y crear lo que actualmente no está. Ana, le voy a permitir los próximos dos minutos, que es el tiempo que nos queda de programa, para que usted le dé ese mensaje final a los vecinos del Cantón de Jiménez, que tendrán que ir a escoger su gobierno local este próximo 4 de febrero y por qué Ana Asofeifa es una opción para ocupar ese puesto. Bueno, nuevamente agradecer el espacio y decirle a todos mis vecinos, amigos, familia del Cantón Jiménez, que este 4 de febrero salgan a votar, que voten verde y blanco en todas las papeletas para contar con una estructura fuerte dentro de la municipalidad, que tenemos un equipo con experiencia, conocimiento, hombres y mujeres que con pasión vamos a trabajar muy fuerte, ¿verdad?, e incansablemente en el desarrollo del Cantón Jiménez. Y quiero invitarlos a conocer nuestro plan de trabajo. Es un plan de trabajo aterrizado, totalmente viable, con ejes estratégicos que atiende las necesidades del Cantón, porque nos hemos dado la escucha, ¿verdad? Hemos dado la escucha durante las visitas a las comunidades, durante algunas reuniones que hemos sostenido con líderes comunales. Entonces, nuestro plan de trabajo responde a esas necesidades con varios ejes, por ejemplo, lo que es el tema de gobernanza y participación ciudadana, desarrollo económico y bienestar social, lo que es la seguridad ciudadana también para nosotros es fundamental, es fundamental. Turismo rural y gestión ambiental son parte del plan de trabajo, lo que es la infraestructura vial y comunal y todo lo que le compete a la municipalidad, ¿verdad?, y el tema de transporte, bienestar y salud animal, porque no hemos querido dejar también a esa población que hay que trabajar, la verdad, atenderla. Muchos de nosotros tenemos mascotas, yo tengo gatos y yo sé que muchas personas tienen sus mascotas, entonces también hay que proveer esto para el cantón y hay un eje transversal que no hemos querido dejar por fuera, que es la equidad e igualdad de género, que ya lo estamos trabajando desde nuestra estructura. Y quiero decirles como punto final que juntos podemos lograr seguir avanzando. De ahí nuestro lema, Jiménez, avanzamos juntos. Muchas gracias. Gracias a usted, doña Ana, por esta oportunidad de conversar con usted y que tenga una muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias. Era doña Ana Isabela Sofeifa Pereira la candidata del Partido de Liberación Nacional para el cartón de Jiménez en la provincia de Cartago. Finalizamos por hoy, les damos un dato electoral ya para despedirnos, ya está listo don David Peyri con mi programa. Jiménez pertenece a la provincia de Cartago, tiene una extensión territorial de 250 kilómetros cuadrados y tiene cuatro distritos, Juan Viñas, Pejiballe, La Victoria y Tucurrique. Nos vamos. ¿Cuál es el tema hoy, jefe, para mi programa? Palestina. Van a hablar del tema israelí-palestina. Aquí lo tengo, mira, ahí está don David de camisa amarilla. Ahí atrás lo vemos en el set número dos del tercer piso de Televisión de Costa Rica. Mi programa viene a continuación. Gracias, buenas tardes.